Hoy vamos a hacer tuétano de rezo, una vaina bella. El que vamos a hacer hoy es básicamente un fémur de una vaca cortada por la mitad. El tuétano se consume hace muchísimos años, hace 2.6 millones de años los paleolíticos lo consumían. Se cree que los primeros humanos recolectaban huesos de animales y los guardaban como fuente alimenticia. Así que aquí les muestro cómo se hace. Es una vaina bella, muy fácil de hacer y le dicen la mantequilla de los dioses. Le quitamos toda esta carne que tiene el tuétano porque esta carne cuando la comienzan a cocinar comienza a soltar un mal olor y ese olor va a quedar impregnado en lo que se van a comer. También por presentación. Hacemos una salmuera de agua con sal. Esto va a ayudar a extraerle la sangre al tuétano y a blanquearlo. Metemos el tuétano en agua que quede completamente sumergido y lo refrigeramos por 24 horas. Metemos el tuétano en agua que quede completamente sumergido y lo refrigeramos por 24 horas. Metemos el tuétano en agua que quede completamente sumergido y lo refrigeramos. Metemos el tuétano en agua que quede completamente sumergido y lo refrigeramos. Metemos el tuétano en agua que quede totalmente sumergido y lo refrigeramos en agua que quede worldwide. Metemos el tuétano en agua que quede completamente sumergido y lo refrigeramos. Decidivamos el tuétano en agua que quede bastante sumergido sin agua que quede solamente sumergido y laategia con mucholamation en agua que lawnen a警ar. Mas tulp1. ¡Sobre un en agua con acordeaffle modelos! Gracias por ver el video.